¡Hola yipis! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo Yo creo que todos vosotros sabéis que mañana es Halloween Y queríamos hacer un vídeo Que tenga algo que perconé Para asustarnos Entonces, nosotros sabemos que a muchos de vosotros os encantan Los vídeos en los que reaccionamos a TikToks Que se de risa, de miedo Y supongo que el que mejor va Para el día de mañana Es el de muchísimo miedo Pero sí que os vamos a decir una cosa, ¿vale? Y esto es totalmente en serio Si tenéis miedo Si os dan miedo las cosas así de terror O vais a tener pesadillas por las noches O no os gustan ver pelis de miedo De verdad, o sea No nos vamos a enfadar Podéis quitar este vídeo y poner otro Porque hemos intentado encontrar cosas Que de verdad dan miedo, que de verdad os gustan, ¿vale? Bueno, realmente no los hemos buscado nosotros Lo ha buscado mi madre, pero Para que nosotros no los veamos Porque si los vemos y luego lo vamos otra vez No nos gustamos tanto Vale, pero en serio, de verdad Si os dan mucho miedo estas cosas No sigáis viendo el vídeo Porque hemos intentado Bueno, casi ha intentado Que las cosas sean de las que de verdad os gustan, ¿vale? Ahora Si queréis pasarla bien Y si no tenéis ningún problema con el miedo Y queréis ver lo que os vamos a enseñar O a lo que vamos a reaccionar Pues quedaros ahí Y ya que estáis ahí suscribidos Dar un like Y pasarla súper chulo en Halloween Y con atención This is Halloween This is Halloween ¿Vale? Pues entonces Vamos a empezar Con el miedo ¿Tú estás nerviosa? Yo no Yo sí A mí me gustan los TikToks de miedo A mí no me gusta nada, nada Yo con Stranger Things Ay no A mí me encanta Stranger Things Yo no me los tapo Pero sí que me da un poco de miedo Pero bueno Yo creo que podemos empezar a ver los TikToks A ver si realmente dan miedo o no Ay Dios Vale, deja ¿Eso qué es? Es un buen miedo Ese es el osito ese ¿Qué está pasando? Dios mío ¿Por qué me hacen estas cosas? ¿Qué es esto? El viejo vino a decir ¿Sabes? O sea, estamos más tranquilos Y de repente No me lo puedo creer ¿Yo? ¿Sabéis qué? Yo sí El tiquito me da bien Pero me asusté cuando el grito O sea, el grito Y yo me asusté No sé por qué Y luego me di cuenta de que Me da bien ¿Ese qué es? ¿Y ya estás? ¡Qué susto! Tenemos que acordarnos Primero grabar No te da miedo Luego Vuelven Y no hay nada Y luego suben O hacen cualquier cosa Esto tenemos que hacerlo Sabes que a las 3 de la mañana Lo tengo novedades Vídeos De Halloween a las 3 de la mañana En el jardín En la tienda de campaña A las 3 de la mañana Uy no, qué miedo En la tienda de campaña Con todo oscuro Con todo oscuro Y nos llevamos a la linterna Y la ponemos así Dios, vamos a seguir mirando esto Sí, vamos a seguir mirando Que no sé Estoy haciendo un poco de miedo Y estoy viendo esta noche Calabazas Calabazas Son calabazas Simplemente calabazas Porque son calabazas A mí no me dio miedo A mí no me dio miedo Es como que una calabaza te hace aquí Pero... Pero el vídeo no Genial Va a salir algo Ay, qué mono Qué bonito Que por qué te ríes Y yo estoy con susto Tú cuando ves pelis de miedo en el cine ¿Te ríes? ¿Te asustas? ¿O las dos cosas? Las dos cosas no las ven Y es que primero lo veían ¿Sabéis? No me esperaba nada Porque lo vi Y dije Ah, bueno Esto es todo Vale Bueno, a lo mejor Sí que le asusta a alguien ¿Sabes? Pero... Y encima el bicho Así súper mono Al principio Otro baño Un bate Otro bate Estaba en solas Genial Eso es todo Qué miedo Eso es todo, Dani Ya está Ya pasó Ya está Yo me esperaba Otro vacío Y ya está Ya, pero Dani Pero entonces Si te van a poner Un montón de váter vacío ¿Qué sentido tiene? Ay, yo que sé Pero yo no esperaba nada Yo pensaba que luego Yo que si iría en otro sitio Aparecería algo A ver Aparece y desaparece el bicho ¿Viste? Uy ¿Eso es todo? Esa se parece una profesora de matemáticas que tenía yo ¿En serio? Igualita Súper blanca Súper así No me da miedo A mí no me ha cometido Daba más miedo mi profe de matemáticas Te lo prometo Es como que Lo ves y dices Sí, bueno Hay una cosa que da un poco de miedo Que ni siquiera entiendes que es Y al final sí que aparece A lo mejor yo que sé No te lo esperas Pero tampoco es que Tampoco es que Tampoco es que de mucho miedo ¿Qué? Todo será de matemáticas Pero si le damos Sobre todo los días Solo sé que saben Una silla No me da miedo 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 ¿Qué está pasando? No me da miedo No me da miedo No me da miedo Pero siempre me hacen lo mismo O sea Esta es la cosa normal Pensamos que asustó Y de repente ¡Bumba! No, pero es que Lo que pasa Es que todo sale volando Y entonces yo me esperaba Que algo saldría Yo me esperaba Que algo saldría Pero entonces salió Y dije Ah, bueno, es esto Y luego vuelve a aparecer Y ahí sí que me asusté Eso sí que dio miedo Ay Dani Uy, ese tiene pinta Un perro Eso es todo Un perro Es un perro Ya está Dani Pues es todo La puerta está como rara La puerta tiene como una carita ¿Viste? Como dos ojos Y una nariz La puerta ¿Viste aquí? ¡Qué asustó! Ay, no, no ¿Qué? Wait for it Espera Eso sí que dio miedo Creo ¿Cómo sabes? No sé Me parece Wait Ya Eso es todo No sé ¿Y dónde está el miedo? Ay, qué miedo Yo me asusté Yo no, es un bicho Yo me asusté Yo no Yo me asusté Ay Qué bueno Ay, el que haces Ay, el que haces Es tu ser el tío El camión En la pisa Mi estela No Eso no me digas Que no da miedo Si estuvieras ahí En la vida real Sí Sí Este que es un colchón Una cama ¿Qué cama? Eso sí No lo entiendo No lo entendí Abrí un cajón Sí Se lo pillo Sale un cajón Y abre una araña ¿Ya está? ¿Eso es todo el miedo? Por Dios Uy Uy ¿Qué pasa con los libros? ¿Qué pasa con los libros? Que se acaban de caer ¿No lo viste? No Y ahí hay alguien ¿Cómo que alguien? Mira No lo entiendo Esto es solo el calabar ¿Qué? electric. No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¡Qué asustador! qué pasa este hombre ahora eso es todo ¿ya? no sé, me dio miedo me he dado cuenta de que casi no me has asustado con nada bueno bueno, vale, salto, pero qué chulo, te imaginas estar así en el océano y encontrarte un bicho de esos hay peces que son realmente así depende yo no vuelvo a la playa mucho menos con una máscara de dulceo qué miedo oye, yo al final pensaba que me iba a asustar más o sea, casi cada TikTok me ha asustado pero no tanto yo tampoco me asusté tanto esta vez, te lo prometo no, al final es todo bastante vamos a hacer una cosa vamos a decirle a mami que nos busque cosas ya del siguiente nivel de miedo que de verdad den miedo que de verdad den miedo nos metemos en la a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana nos metemos tú y yo en la tienda de campaña sin luz claro, sin luz y nos ponemos únicamente con la luz del móvil y nos ponemos a ver esto a ver si nos atrevemos y el último en salir de la casita gana vale vale vale, sí, vamos a hacerlo chicos, pues entonces denos un montón de likes vale, que yo creo que esto va a molar y ya está y feliz Halloween no tener mucho miedo gracias por quedaros y hasta la próxima no olvidéis ser hippies adiós chau 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 Gracias.